Aquí tiene, gracias. El que sigue... ¡Regina Villarreal! Aquí tiene. Necesito hablar contigo. Métase a la oficina del gerente seguritario, mientras yo me arreglo con él. No, Fortunato. No tengo por qué esconderme. Buenas tardes, señor Cortés. Vaya, vaya. Así que vine a mi empacadora a ser alarde de sus buenos modales. ¿Por qué me quitaste ese ganado, Regina? Para demostrarle que puedo más que usted. Que mis amenazas no son solo palabras. ¿Por qué me odias tanto, Regina? ¿Qué daño te hice? ¿Qué fue lo que te molestó tanto de mí? ¿Que me negara a venderte mi hacienda? ¿O que te besara la fuerza? Porque si fue eso, déjame decirte que puedo hacerlo cuando me dé la gana. Es usted un verdadero pataño. Y tú una niñita mimada y malcriada. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Lo voy a hacer cuando te arrodilles. Y delante de todos mis vidas, disculpa. ¡Primero muerta! ¡Suélteme! Discúlpate, Regina. Estoy esperando a que me pidas perdón. Discúlpate, Regina. ¡Suélteme! Estoy esperando a que me pidas perdón. Me está lastimando. ¡Suélteme! Son una bola de cobardes todos ustedes. Nadie movió un dedo para defenderme. ¡Imbéciles! Usted humilló primero al señor y... Perdone que le diga esto, pero... Si usted me hubiera hecho algo parecido... Yo le respondería de la misma manera. Por favor, acere aquí en su nombre. ¡Obrigado! ¡Vale, Gina Vilaça! ¡Vale, Gina Vilaça! ¡Vale, Gina Vilaça! ¡Vale, Gina Vilaça! ¡Vale, Gina Vila! ¡Vale, Gina Vila! No, Filadelfa, no tengo por qué me esconder. Preciso hablar con usted. Buenas tardes, señor José Miguel. Yo dije que necesito hablar con usted. Mira, entonces viste a mi empresa para mostrar sus buenos modos? ¿Por qué salió a mi frente y compró las vacas que ya había seleccionado? ¿Por qué no necesito hacer ese gato? ¿Por qué me detuvo de mí? Para lhe mostrar que puedo más que usted. Y que mis amenazaná se quedan en palabras. ¿O qué es eso, Valentina? ¿Por qué me odio tanto así? ¿Qué mal hice a usted? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me abejé a fuerza? ¿O por qué me negué a vender a fazenda para usted? Si es por el pez, es solo pedirle que le damos al otro. Pero tú... es un verdadero grosso. ¿Y sabe qué tú eres? Es una mujer arrogante y caprichosa. Me solta. Me solta, me solta. Ok. Voy a soltar cuando se desculpa conmigo diante de todos. Pero ni muerta. Ni muerta. Estoy esperando, Valentina. ¡Solta! ¡Solta! Está me machucando. ¡Solta! ¡Vale aquí! ¡Todos ustedes son los cobardes! ¡No tuvieron la coraje de mover un solo dedo para me defender! ¡Y eso que quien paga a ustedes para trabajar aquí soy yo! ¡Medrosos! Me desculpe, pero voy a decir. A señora está acostumada a humilhar las personas. ¡Y alguien, algún día, puede reagir al mismo modo! ¡Es eso! ¡Cierto!